Y esta va para los que nos despedimos de nuestra patria raza Y écheles sentimientos y genios del horizonte Adiós mi linda Guatemala Hoy me ausento de ti, me voy pa' Estados Unidos Voy a cruzar las fronteras Para irme a navegar Voy a probar que mis sueños los pueda hacer realidad Adiós a tus bellos paisajes Y a tus lindos rincones que no logré conocer Adiós a mi pueblo singeño Que son grandes los recuerdos De sus altas montañas y miles de hogares que yo habité Adiós a toda mi gente A mis padres y hermanos que nunca los voy a olvidar Adiós a Quetzaltenango Tierra de terna primavera Tierra de hermosas mujeres y grandes colegios estudiantiles Y me despido de ti patria querida Cantándote esta canción Y dejando a mi familia Me llevo un vacío en mi corazón Y solo le pido a Dios Un día volver A contemplar tus paisajes Que fueron mi inspiración El sol empieza a caer La tarde se siente triste Y en mi hogar un vacío que nadie puede llenar Es tan grande la soledad Y el silencio se hace fuerte Solo queda resignarse Y no llorar por el que se va Ya se despide el ausente Tengo en el alma muchas ganas de llorar Me encuentro lejos de allá Solo irse y un día vuelvo A reunirme con mi familia Y a pasearme por aquella tierra Que me vio nacer ¡Gracias! ¡Gracias!